El Banco Mundial anunció este martes la aprobación de 12.000 millones de dólares para que los países en desarrollo puedan comprar y distribuir la vacuna contra el COVID-19, así como financiar las pruebas y el tratamiento contra esta enfermedad. La aprobación de este fondo de 12.000 millones de dólares por parte del directorio ejecutivo del Banco Mundial tiene como objetivo apoyar la vacunación de hasta 1.000 millones de personas, informó el Banco Mundial en un comunicado. Esta financiación es parte de un paquete más amplio del grupo del Banco Mundial de 160.000 millones de dólares aprobado por el organismo de crédito para ayudar a los países en desarrollo a combatir la pandemia del COVID-19 de aquí a junio del próximo año. La financiación también proporcionará apoyo técnico para que los países en desarrollo puedan prepararse para el despliegue de vacunas a gran escala en coordinación con socios internacionales. Según el Banco Mundial, la industria farmacéutica y la investigación debe tener presente que los ciudadanos de los países en desarrollo también necesitan acceso a vacunas contra el COVID-19 seguras y eficaces. Estamos ampliando nuestro enfoque vía rápida para abordar la emergencia de la COVID-19 de modo que los países en desarrollo tengan un acceso justo y equitativo a las vacunas, dijo el presidente del Banco Mundial David Malpass en el comunicado. El acceso a vacunas seguras y eficaces y sistemas de administración fuertes es clave para alterar el curso de la pandemia y ayudar a los países que sufren impactos económicos y fiscales catastróficos a avanzar hacia una recuperación, agregó. Además, la compra de vacunas contra la COVID-19 y el financiamiento también ayudará a los países en desarrollo de acceder a las pruebas y tratamientos y ampliar la capacidad de inmunización de sus sistemas de salud para administrarlas. Eso incluye la gestión de la cadena de suministros y la logística para el manejo de almacenamiento de vacunas, personal sanitario capacitado que las aplique y campañas de comunicación y divulgación a gran escala para llegar a las comunidades y hogares.